En la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos. Entonces, tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para legisladores locales y aun cuando en el Congreso locales en el que se revisa y se autoriza la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo no intervino y no tuvo su partido mayoría y no ha tenido problema, pero se lo reconocí. Gracias por ver el video.